Nos dan opciones a Karen aquí en la pantalla de qué personaje debería describir en esta hojita. Lesslie y yo nos vamos a retirar para que ella pueda leer los comentarios. Ok, pónganse qué personaje quieren que ponga aquí para Rafa para Lesslie y Lesslie y Rafa van a tener el mismo y van a tener que adivinar. Que sea reconocido, no vayan a hacer una cosa super rara. Ok, muy bien, ya vi uno que me gusta. Ok, me gusta uno. Ya, ya elegí uno. ¿Ya? Ok, yo quito uno. ¿Qué es que se queda? A la mitad de eso. A ver, no veas. No, no estoy viendo. No veas. Elegí este, Polinesios. ¿Ya lo vieron? Ahí está, listo. Ok. A ver. Dame el permiso, Karen, ahora me toca a mí. ¿Y este para quién es? Se traba, se está trabando. Se está trabando. Se está trabando. Uno. Cero. Puros ceros. Uno, uno. Unos. Se ve bien, se ve bien. Ceros. Pum, ceros. Uno. Ok. Creo que se está viendo. ¿Se ve bien? ¿Comentarios corren perfectamente? No. Veo en la pantalla varios unos y varios ceros. Ok, vamos a continuar con esto. Polinesios, escríbanme en los comentarios de este chat qué personaje debería describir yo para Karen o para Lesslie. A ver. No pueden ver. Ay, no pueden ver. Guarda tu personaje. Sí, a ver. Ay, está buenísimo. Acabo de leer uno que está muy bueno. ¿Ya? Ok. Quiero que no sea el mismo, dije que sea el mismo. Voltense porque voy a enseñar a esta. ¿Listos? Este es el que elegí para Karen de las opciones que me estaban mandando ahorita en el chat. Va. Ok, ahora es mi turno. Va, Lesslie. ¿Están buenos? Sí. Va, Lesslie. Es mi turno. Hola, guapos. Ay, Polinesios, es que vi estos lentes que son de mi hermano y... Hola, yo encontré esto en la cocina, sentado en un chiquito. No, vete aquí a la Karen. A ver. ¿Listos una pluma? ¿Dónde hay una pluma? Hermanos míos. ¿Qué? Te quedaste con eso. Ok, ahora ustedes escríbanme quién les gustaría. Ya vi uno. ¿Ya lo tienes? Sí. Enséñenle a los polinesios en la pantalla. Espero que no sea el mismo. Yo también pienso. Ay, Polinesios. Ok. ¿Ya? No, 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 voltense. Ok, este es el que voy a poner, creo que ni siquiera da bien quién es, pero muy bien. Ok, regresen hermanos míos. Va. Ok. Ok, yo le voy a poner a Lesslie, yo le voy a poner a Rafa. Ok. Ok. No nos pega en la frente. Y este va para Karen. Ok. Va. A ver, ¿tú quieres? Ok. No, tú sí estás viendo. Tenemos que adivinar. Le voy a poner su coronita. Ahí está. Ahí está. Ok, voy a quitar el chat para que nadie de nosotros vea nada porque si no nos pueden dar las respuestas por ahí. Ok, va. Ok, ¿soy animado? ¿Soy un personaje famoso? Sí. ¡Ay no! O sea... Yo no lo conozco. ¿No lo conoces? No lo conoces. O sea sí, pero... Sí, sí es famoso. O sea sí lo conozco, pero... A ver, Lesslie. No, porque ve así, ella ve así. No veas así. Es que para que los provincias vean. Ya lo vieron, ya saben cuál tiene. Te juro que no. A ver, la pregunta de Lesslie es animado, a veces es animado y a veces no es animado. A ver, yo... ¿El mío es animado? Sí, es animado. ¿Yo soy animado? Sí. Ok, ¿el mío es de Disney? No. ¿El mío es mujer? Sí. Sí. ¿El mío es mujer? No. No. ¿El mío es hombre? Sí. Es hombre y no conocido. El mío... ¿Es de Disney? No. ¿El mío es de Warner? No. ¿El mío es de Disney? No. ¿El mío es de Cartoon Network? No. No sé, la verdad. Lo pasaban en Cartoon. Lo pasaban en Cartoon, pero no es de Cartoon. ¿El mío es de Warner? De Warner, sí. ¿Es una caricatura famosa? Sí. El mío... A ver, esperen que me gustan. ¿El mío es de...? ¿Tiene una película? No. No. ¿El mío tiene una película? Sí. ¿El mío tiene una película? Sí. A ver, es de Warner. Ok. ¿El mío es un personaje principal? Sí. Sí. ¿El mío tiene el nombre en la caricatura? No. ¡Demonios! ¿El mío tiene el nombre en la caricatura? Sí. ¿El mío tiene...? ¿El mío es...? ¿Personaje principal? No. Es secundario. Se me está cayendo. Se me está cayendo. ¿El mío es principal? Sí. Ajá. ¿El mío es de Warner? No. ¿El mío es de Marvel? No, ¿quién sabe dónde es eso? Ay, no se pasen, así súper desconocidos. ¿Es un superhéroe? No, no es desconocido. ¿Es superhéroe? Sí. ¿El mío es un animal o persona? Persona. El mío es... ¿Soy Superman? No. ¿Soy Batman? Sí. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Rafa! ¡Pazla! ¡Soy este... ¿Pasa Nickelabia? No. No. No tengo idea. No, la pasa. O sea, creo que... No sé. ¿Cómo no sé? ¿Qué me ha pasado? A ver, ¿soy de los noventas? Sí. Sí, una parte. Tú eres actual. ¿Soy Cosmo? No. 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 Jimmy Turner. Ellos no son de los noventas. No. Ay, este... ¿Soy de los noventas? No. ¿Soy súper nuevo? Sí. Ay, este, es este... No pasa en Disney, entonces no pasa en Nickelodeon. ¿Pasa en Cartoon Network? No. No tengo idea donde lo pasé. No, yo tampoco tengo idea. ¿Es muy famoso? Sí, mucho. Sí, es mujer. A ver, el mío. Ladybug. ¿Quién es Ladybug? No sé, pero es muy famosa. Ay, es la que tiene como... No, no, no. ¿Catarina? Oigan, los polinesios están viendo cero. Cero, 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 cero. Que no digan, que no digan. Ya, ya, ya. Ok, a ver, este... 1, perfecto. Ay, me gané una pista, pista, pista. ¿Esto tiene cabello de color? No. Pista, pista, solo tú tienes una pista. Pero bueno. No tiene cabello, el tuyo no tiene cabello. Está pelón. A ver, diéndome una pista. Una pista para mí. Es rosa. Wanda. ¡No! A ver, el mío es pelón, es de los noventas, no tiene... es claro de amargo. No. Es una persona. Es una persona pelona. Ya, yo voy a dar una persona pelona. Es una de tus caricaturas favoritas. Ay, de mis caricaturas favoritas. Que además es hombre. Es un animal de mis caricatas. Es un animal rosa que no sabemos dónde sale. Es mujer. Es mujer, es un animal mujer que no sabemos dónde. Ay, de mis caricaturas favoritas. ¿Dónde está tu papel? Ay, no, no sé. De mis caricaturas otras. Ay, me está pegando. Mis caricaturas favoritas Bob Esponja. ¿Tiene puntos o qué tiene en la cabeza? No, mis caricaturas favoritas. Sí, sí tiene, pero lo vas a ver. Mi caricatura favorita es Bob Esponja, no es cierto. No es mi caricatura favorita. Esa es tu caricatura favorita. ¿Qué es una de tus caricaturas? Ay, a ver, me gustaba Ruglats. Es Tommy. Tommy de Ruglats. Estaba pelonito, mi señor. Rafa, te traigo la misma. ¿Es pelona? ¿Es pelona? Ay, no. ¿Qué es eso? Es una animal rosa. Ay, ya está jugando mucho. Ya dime a mí. Ay, dime a mí. No puedo. ¡Dime a mí! Mi papi. Ay, no. ¿Quién le pone mi papi? Sí. Ay, ¿grillín? ¿Qué les pasa? Ay, no. Eso es cierto. ¡Tragón! No me mueven. Adiós. Qué horror de verdad. Renuncio a estos dos niños. Son lo más insoportable del mundo mundial. Pero dime a mí y el otro pero es niño. Y decía otras cosas que no le habíamos dicho en la vida. Pero a mí seguía. Y luego Karen, pero dame más pistas. O sea, de verdad me entiendo. Ok, polinesios. Se está acercando el momento de seguir a tres polinesios que estén viendo este en vivo de Mixer. Oh my God. Es... Bueno, no que lo estén viendo, sino que estén comentando. Tienen que estar comentando para que nosotros podamos elegir aleatoriamente. Porque si están viendo nada más, pero no tienen... Yo elijo el mío primero, antes de irme. Ya me voy. Pero espera. No. Te llamamos. Te llamamos porque todavía nos falta una cosa. Se está cerrando, pero ya estamos muy cerca. Continúan. Continúan. Polinesios no recuerdan ese reto que hicimos hace poquito. ¡Bim! ¡Tan tan 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 tan! ¡Bim, bim, bim! Estas cosas. ¿Qué cosas? Maza para hotcakes y colores. Ay, hotcake challenge. Hotcake challenge. ¡Bim! 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 ¡Bim!